mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo despide y hoy en garage blog les quiero presentar al totalmente renovado kia niro eléctrico un eléctrico que está sobre los 40 mil dólares en nuestro querido ecuador y que sin duda vale cada centavo te dejo para que lo conozcas la nueva generación del niro se vende en dos versiones en ecuador la versión totalmente eléctrica como es la que tenemos hoy en nuestro vídeo y la versión híbrida que es un poco menor en precio pero el equipamiento pues básicamente es el mismo hoy comencemos por la versión eléctrica el kia niro es una de las opciones más ecológicas que tiene kia en nuestro país como les había mencionado tanto la versión híbrida como la versión eléctrica son una apología al cuidado del medio ambiente de hecho también es uno de los más vendidos en nuestro país comencemos nuestro recorrido por su diseño el cual si es evolutivo es decir presenta una evolución desde el kia niro anterior lo que realmente me gusta es ese carácter aerodinámico que tiene el vehículo con líneas y pliegues que se expanden desde el capó hasta el final de la carrocería algo que también llama mi atención es que en su frontal encontramos de estos conjuntos ópticos que ya no colindan con el capó sino que se encuentran en el bumper del guarda choque pero si quieren conocer mejor les vamos a dejar los mejores detalles del diseño con unas tomas que seguro la disfrutarán y sin duda ha visto desde un costado podemos ver que todos este tipo de biseles o molduras que tienen los autos han pasado de ser de un color negro mate como les había explicado en la parte de atrás hacer de color negro brilloso lo cual le da mayor elegancia al auto y hay versiones también por ejemplo de este kia niro que vienen en color blanco y que esta tercera pieza puede ser de un color verde o de un color azul sobre todo dándole ese carácter ecológico amigos y ya en el interior del kia niro pues las sensaciones de ergonomía y de comodidad son evidentes y no solo eso sino también las sensaciones tecnológicas que tenemos dentro de este vehículo en primer lugar volante de cuero calefactable con mandos al volante tanto para el sistema de info entretenimiento como para el sistema del performance del auto donde tienes control crucero control de estabilidad y también el control de carril además también tenemos la paleta para poder controlar los modos de manejo de este vehículo que son tres drive sport y eco y también tenemos las palancas de freno regenerativo que es una especie de frenado inteligente que mientras vas frenando va regenerando la autonomía o la energía de sus baterías ahora hablemos del sistema del info entretenimiento que no es un dato menor pues tenemos android auto y apple carplay esto quiere decir que puedes vincular tu smartphone si es android con el sistema de android auto para poder controlar desde ahí las aplicaciones de tu celular y si es el celular de la marca apple también puedes vincularlo de la misma manera puedes acceder a mapas puedes acceder a navegaciones puedes también acceder a los contactos a tu playlist de spotify a lo que tú quieras además un punto que me llama muchísimo la atención es este su tablero que hemos pasado de tener en vehículos de antaño perillas hemos pasado de tener pantallas pequeñas pequeñas a que futurísticamente hoy tengamos una pantalla bastante larga en la cual en la mitad de acá podemos controlar los modos de manejo una especie de tacómetros información del vehículo presión de aire de las llantas kilometraje y al lado de acá al lado derecho pues tenemos la pantalla como si del radio se tratara entonces esto se acompaña de su climatizador que es touch es táctil es básicamente otra pantalla del vehículo y en el cual tú puedes controlar el sistema del aire acondicionado pero con un botón toda su funcionalidad pasa a ser para el radio realmente amigo de eso es la primera vez que veo en un vehículo aquí en ecuador y me gusta muchísimo y sin duda un punto importante y para mejorar el confort de este vehículo es que puedes controlar la posición del asiento ya sea hacia adelante hacia atrás o si no en la parte del espaldar todo de forma eléctrica es que no podía ser de otra manera si estás en un SUV eléctrico algo que también me gusta es que en las tapicerías ya no encuentras los típicos materiales como el plástico duro por ahí tal vez un poquito de cuero pero no esta vez vamos a encontrar pintura negra o sea plástico pintado en las tapicerías lo cual le hace ser un auto mucho más elegante y también se combina muy bien con las molduras estas de color negro brillante que tiene la parte externa último pero no menos importante miren nada más mis amigos zoom roof eléctrico para mejorar la ventilación del auto o la sensación lumínica dentro de ello ya les voy a explicar también el tema de la cajuela eléctrica y como les había mencionado la compuerta posterior o el acceso a la cajuela también es eléctrico simplemente tienes que aplastar ahí y la cajuela automáticamente se sube ahora puedes también acceder a su maletero que cuando abates los asientos tiene más de mil litros de capacidad y cuando hayas guardado todas tus cosas pues simplemente aplastas un botón y la cajuela comienza a descender listo es momento de probarlo y bien amigos ya el volante de este nuevo Kia Niro punto número uno importante es su estabilidad el posicionamiento de sus baterías en el centro de la plataforma le da una estabilidad increíble puedes ingresar a las curvas tranquilamente a altas velocidades obviamente por la prueba de manejo no tenemos que exigir tanto al auto pero realmente nos gusta muchísimo la estabilidad de este Kia Niro punto número dos e igual de importante es sus modos de manejo amigos realmente me gusta muchísimo primero tenemos el modo eco que como su nombre mismo lo indica es un modo ecológico es un modo para economizar la autonomía de este vehículo entonces ahí si puedes aprovechar todos los kilómetros de autonomía que te de este auto luego tenemos el modo Sport el modo Sport es un modo como su nombre mismo lo indica deportivo el auto responde mejor a la aceleración es un modo ideal para ir en carretera es un modo que te permite divertirte mucho más mientras conduces entonces me gusta muchísimo también este modo Sport además es el modo en el que le puedes sacar el jugo al vehículo eléctrico es el modo en el que la dirección es más sensible o sea básicamente el auto se vuelve un vehículo deportivo puedes acelerar lo que quieras naturalmente con la precaución siempre del caso y luego tenemos el modo Drive o el modo normal que es de este auto que es un vehículo que si te permite tener aceleración una muy buena aceleración no tan buena como la del modo Sport pero también te permite ahorrar la autonomía de este vehículo ahorrar la fuerza energética de su batería entonces eso también es básicamente como el modo con el cual tú puedes hacer viajes cortos hacer viajes que no te permitan largas distancias porque tendrías que utilizar el modo Sport eso sí, cuando estás utilizando el modo Sport la batería o la autonomía disminuye más rápido porque obviamente va a ir más rápido el auto necesita mayores recursos energéticos entonces necesariamente tienes que en ciertos trayectos utilizar el modo Eco sobre todo cuando estés en ciudad, cuando estés en un trabado cuando estés tal vez en un tráfico entonces ahí sí el modo Eco sin embargo mi recomendación personal con este auto es que lo puedas manejar lo puedas circular siempre en modo normal y bien amigos como conclusión de nuestra prueba de manejo podemos decir que hay una muy buena posición de manejo no se siente mucho la fatiga en este vehículo cuando estás manejándolo por largas distancias también se debe al confort de su auto y en seguridad pues el auto cuenta con 7 airbags de cortina, laterales, frontales, para las rodillas entonces realmente ese es un punto a favor de este vehículo en cuanto a seguridad además también que es un auto bastante ligero muy estable sumado a sus modos de conducción nos dan una experiencia de manejo memorables y bien amigos después de probar el Kia Niro muy buenas sensaciones de manejo pudimos probar los tres modos modo Eco modo Drive y modo Sport sin duda nos ha dejado muy buenas sensaciones de este vehículo y algo que sí tengo que decirles es que muy buena aceleración que tiene y sobre todo qué estabilidad al entrar en las curvas eso acompañado de todo el performance que te presenta el interior el infoentretenimiento sin duda es un vehículo que te sorprenderá así que también te invito a que te acerques a los concesionarios Kia lo pruebes y también me cuentes en los comentarios qué te pareció este video yo de mi parte ya me despido porque yo soy Ángelo Ceballos y nos vemos en otro review en la descripción de la descripción donde está y nos vemos en el próximo vídeo con el video que te haya gustado